Bueno, volviendo y resumiendo, encontrarnos a nosotros mismos, ponernos en la presencia de Dios y revisar nuestra relación con las personas de nuestro entorno, suavizar todas las asperezas, a abuenarnos los que estábamos enemistados, no dejar aprovechar de realizar todas aquellas cosas importantes que habíamos postergado, porque el tiempo útil nos tenía contra la muralla.